Nueva edición, Saviston, Tratado de Cirugía. La gran obra sobre cirugía, un auténtico referente mundial. Decimonovena edición de este tratado fundamental, totalmente actualizado para reforzar la toma de decisiones clínicas y la planificación del tratamiento quirúrgico más adecuado. Con la exhaustividad inherente a la marca Saviston, sus 2.000 páginas ofrecen contenidos renovados y nuevos capítulos. Con los avances más innovadores en destacadas áreas de la cirugía, medicina regenerativa, cirugía robótica, inmunoterapia, trasplantes y otras. Con acceso al recurso Online Expert Consult, que ofrece el texto completo y una magnífica colección de 30 vídeos. La obra de referencia indiscutible en cirugía, ahora totalmente renovada y actualizada. Del Sevier.